La Defensoría del Público 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 al bosque. Cuando salimos, cuando salimos, no se supo nada más sobre la casa. Me llamo Ale. Y yo me llamo Gabriel. Nosotros hicimos este audio. Que es de terror. Lo hicimos con un poco de sonido, que buscamos en la tabla y lo firmamos con la compu. Y Gabriel, yo hice la mayoría. Lo leía. Y si me equivoco, es en Stop. ¡Suscríbete al canal! Cuando nos dimos vuelta, la puerta había desaparecido. Entonces decidimos explorarla. Y habíamos pensado que ya... Bueno, qué buena experiencia. Qué lindo, ¿no? Y hay un taller también de radio y comunicación en la tarde en la escuela. Sí, que va a ser el otro grupo que venga. Estamos trabajando con sexto grado, sexto de la mañana y sexto de la tarde. Entonces, tenemos también una pequeña producción que han hecho los chicos del turno tarde, respecto de este mismo taller de radio y comunicación y la vemos ahora. Este es nuestro guión. Y tenés después que poner la música en suspenso. que van a hacer los chicos. Buscala ahí arriba en una de esas tres. Soy el ser más famoso del mundo. Sí, es el ser más famoso del mundo. Sí, es el ser más famoso del mundo. No, esto es el portazo. No, esto es el ser más famoso del mundo. Apenas vienen las llaves, apenas vienen las llaves, largas la música de la película de terror. Y cuando él dice, te traje algo para que me firmes, acá está. Ahí pone, chan, chan. Música. No, pero vos vas a hablar. No, chicos, pero vos la vamos a usar todos, no se preocupen. Es solo para hacer este ejemplo. Buscá acá en YouTube, música de terror. Y vos, ¿dónde está? Yo, Gavito. Vos buscá. Leé el guión. A ver qué es el guión. Decime qué es el guión. Mirá. Leé. Vos sos la parte que dice control. Control. Esos son estudios. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que aparece? En el control. No en el estudio, en el control. Aquí se controlará. Llegaste. ¿Cómo te fue hoy? Te traje algo. ¿Para qué firmes? Acá está. Me trajiste una mala nota otra vez. Te prometo que nunca me va a ir mal. ¡Otra vez! Eso lo decís siempre. Ahora te vas a tu cuarto sin comer. ¡Pero, pero! ¡Pero nada! Bueno. Cerra la puerta con cuidado. Parece. 001 Sacar siempre diez, es muy difícil. Crecer, tiene que ver con que se nos permita equivocarnos. A mí me parece que muchas veces los padres se enojan Ningún chico debe recibir un maltrato de ninguna clase ¡Guau! ¡Qué gran producción! Tenemos actores de radioteatro sentados hoy en el programa de Hora Libre Miren, esos que se veían en el videíto, miren acá están todos ¡Qué bellos! ¿Se quieren presentar así la gente los conoce? Sí Acerquita Me llamo Aquiles Haciak, soy de Sector C, vivo de la calle Joaquín Castellán A las admiradoras, hagan la fila que tal les pasamos teléfono Me llamo Marcos Carbone y soy de la Escuela Rafael Obrigao Hola, me llamo Nara y soy de la Escuela Rafael Obrigao Hola, me llamo Abril y soy de la Escuela Rafael Obrigao Hola, me llamo Milaro y soy de la Escuela Rafael Obrigao ¿Qué han trabajado? Es maravilloso lo que han hecho realmente Porque hay toda una producción, hay trabajo de voces, hay una historia, hay un mensaje ¿Quieren contarnos un poquito cómo han hecho ese trabajo tan lindo? Les da cosita a verse grabados, ¿no es cierto? Sí Pero está buenísimo, no me digan que no ¿Quieres contarnos aquí o quién se anime? A ver, a contar El trabajito que han hecho, cómo hicieron para armar, armaron un guión Así hicimos las historias, algunos usamos una computadora y también usábamos una tablet para así sacar los sonidos de ahí y ponerlo en las historias que hicimos todos Bárbaro Cada uno hicimos una historia diferente Bárbaro ¿Y los personajes, eligieron ustedes armar qué personaje hacer? Sí, cada uno elegimos nuestros personajes Bárbaro Veo que han trabajado cambio de voces, le han dado como un toque distinto al personaje para identificarlo, ¿puede ser? Sí, yo a veces le doy voces a los personajes como el niñito que le dio una voz Le dice una voz del niñito, era un niñito, claro Y a ver, en el caso tú no verás el papá del niñito, me parece, ¿o no? Sí ¿Se portaba mal el niñito? No, sacó mala nota Sacó mala nota, te digo, algo que nunca pasa, no es una situación que nos alcance a nosotros, ¿no es cierto? Las chicas, ¿cómo encuentran esto de trabajar, de hacer radio, de armar radioteatro, cómo lo ven? ¿Risas? ¿Sí? Te da como un poquito de vergüenza Esto es distinto, viste que en la radio nadie te ve la cara Vos podés hablar y hablar y hablar y no pasa nada Acá la televisión es terrible ¿Vos querés contarnos? Ay, tiene una cara de pita, que increíble ¿Qué tal es trabajar? Lindo Trabajar Esta pregunta me la comí esta mañana, que es si son oyentes de radio ¿Son oyentes de radio? ¿Ustedes escuchan radio en la casa? Sí ¿Sí se escuchan? ¿Qué escuchan? A veces sí, música, noticieros, ¿qué escuchan? No, yo música Música, ajá, ¿y las chicas? Música Música ¿Brisas? ¿Vos? No, música ¿Y mamá y papá, escuchan radio? ¿Sí? No No escuchan, ajá Algunas veces Algunas veces, bueno Y hay trabajos sobre guiones personales ¿Ustedes han trabajado los guiones o los han sacado y los han adaptado de algún lugar? ¿Qué? ¿Se anima a responder, mi estimado? ¿Qué cosas señas? Pues no la entendí bien Si han tomado guiones prestados y los han adaptado o los han redactado ustedes mismos La letra de lo que se va diciendo Algunas cosas que decimos Algunas cosas yo las saqué de otras Ajá, muy bien ¿Y alguna creación propia? ¿Algún escrito propio? No, siempre en las casas me invento cosas, pero acá en la radio Ajá, ¿cómo que, por ejemplo, te gusta escribir? ¿Sí te gusta escribir alguna historia? No, me gusta inventarlos con los juguetes Ajá, mira qué interesante Bueno, pero es un buen comienzo para que aparezca la historia, ¿no es cierto? Sí Sí ¿Y en su caso, mi estimado? Yo me hago, bueno, hacía hace un año atrás Hacía historias y las dibujaba Bueno, son los comienzos Señor, ¿quiere contarnos un poquito cómo ha sido el trabajo con el grupo? Este trabajo... Por ahí le podría preguntar a ellos y a ellas A ver qué tienen para contar de las actividades que hemos tenido en el taller Por ejemplo, ¿quién se acuerda que hemos experimentado? Más o menos Yo A ver Yo me acuerdo que la primera vez que venimos jugamos un juego de pasarnos la soga así para decir cómo nos llamamos Y qué nos gusta y qué nos gusta y qué no nos gusta También me acuerdo que jugamos a un juego de imaginar el dibujo que estaba diciendo La seña nos decía cosas y nosotros lo teníamos que imaginar También salimos al patio a escribir los ruidos que escuchábamos También jugamos a un juego de sillas A donde que el que tenía Al que uno miraba a uno que estaba sentado Y ese se tenía que ir rápidamente a la otra silla Antes que el que estaba atrás lo atrapara Bárbaro O sea que se hace algún tipo de actividad previa Y para disparar la imaginación Que es fundamental Ustedes saben que la radio dispara mucho la imaginación de quien lo escucha Eso Eso está buenísimo Entonces está bueno agregarle esos sonidos a ambientes ¿Alguna se encarga de buscar sonidos particulares para ir completando las producciones? ¿Esta? ¿Sí? ¿Sí buscas sonidos? Ajá ¿Los vas a grabar? ¿Los encontrás en internet? ¿Cómo hacemos? ¿Vos haces cacería de sonidos con el grabador, por ejemplo? Pásale el micrófono Yo normalmente hago historias y dejo la canción completa Porque algunas radios como que en algunas partes no se puede oír bien Y además de canciones completas, otros sonidos que sean interesantes No muchas Bueno, esta ha sido otra parte del taller de comunicación de la escuela Rafael Obligado Donde los chicos trabajan un área que es muy importante Que es el de la comunicación, nada más y nada menos Y ya vieron ustedes lo que se había producido Es hermoso Tenemos gente con mucho talento Y gente que sin hablar hace grandes aportes Como nuestra compañera aquí Todo importantísimo para lograr lo que ustedes alcanzaron a ver ahí Bueno, yo les quiero agradecer Y bueno, simplemente agradecerles nuevamente a la gente que ha colaborado En este trabajo, de este programa Les recordamos fue el segundo programa de hora libre Que se hace en el canal Giramundo Televisión Comunitaria Con apoyo de la Defensoría del Público De servicios de comunicación audiovisual Trabajó Diego en la coordinación de cámaras Silvana en la coordinación general En las cámaras tuvimos a Noelia, a Gabriela, a Eduardo, en el sonido a Gustavo Se lo fue Ricardo, pero también estuvo colaborando Y quien les habla, Mariela Ha sido un placer compartir este programa con todas y con todos Se arrima el resto de la concurrencia Miren que esto se ve chiquitito Estamos un montón acá Y les agradecemos a las señas que pudieron organizarse Les invitamos a que pasen a la escena Sí, chicas, están hermosas Así que no hay problema Y nos vamos a brindar un fuerte aplauso Y será hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!